Raza de corazones de muy buena ley, bienvenidos. Soy Nacho Llantada, es un placer estar con ustedes una vez más en este programa podcast en donde ha sido toda una aventura platicar con mis ídolos, platicar con gente del club, exjugadores. Hoy cerramos una nueva temporada después de 23 capítulos en total que donde por fin tengo el honor, la fortuna de hacer esta entrevista que la traía mucho ya en la mente y queriéndola hacer esta plática. No es entrevista, es esta charla. Y antes de empezar quiero agradecer a todos los que han compartido, a toda la afición rayada que se ha sumado a estas historias. Gracias, la verdad es que ha sido un esfuerzo de muchísima gente y pues bueno, agradecerle al club por la oportunidad de poderme sentar con jugadores, exjugadores, con gente importante de la institución. Agradecerle a todos los jugadores, jugadoras, directivos, exjugadores, exdirectivos que han estado en esta mesa. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a cerrar esta temporada con broche de oro. Tengo la fortuna, estoy muy agradecido de estar platicando hoy con Rogelio Funes Mori. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, muy contento de poder participar aquí en esta charla. Te agradezco. Sí, muy contento. Vaya situación desde la pandemia, el récord, la selección, años de choque, de emociones. Al final del día yo lo primero que pensé cuando estaba analizando, ¿qué le voy a preguntar? Más que pregunta, ¿qué vamos a platicar? Y lo primero que se me viene a la mente es, nadie te ha regalado nada. Nadie. Tu historia, lo que has logrado, tener la fuerza mental para superar obstáculos que tal vez no cualquiera lo pudo haber logrado. Nadie te ha regalado nada. Sí, como dices, la verdad que obviamente disfruto de mi carrera, de lo que hago, de ser jugador profesional. Desde el comienzo de que era niño, mi mente siempre fue de ser jugador de fútbol y siempre nos costó, a mí, a mi hermano, a mi familia, siempre nos costó todo y bueno, hoy estar en esta posición, en este lugar tan privilegiado, la verdad que es un orgullo para mí, como decís vos, nadie me regaló nada, siempre fue de toda base de trabajo, de esfuerzo, de confiar en uno mismo, de creérsela y bueno, así puedo estar en este momento acá, sentado contigo hablando de esta hermosa institución que me ha dado todo, que la verdad que soy un agradecido de la institución y bueno, quiero seguir haciendo historia. No, no, hay varias cosas de ti que yo no sabía que investigué previo a esta charla. De entrada que eras bueno para el básquet, eso no lo sabía, ¿sí? Igual que el Guille, ¿no? Sabés que el Guille también jugaba básquet. Sí, sí, sabía, sabía. Oye, ¿y qué onda? ¿Sí te gustaba de qué jugabas? ¿Qué onda? Sí, viste, siempre en la escuela, como yo viví en Estados Unidos, era el más chiquito, ¿viste? Con mi hermano, entonces jugábamos ahí de base, ¿de bot? Sí, de alero, ese, poingar, no sé cómo dicen en inglés. ¿Votador, no? Sí, votador y bueno, también nos la buscábamos porque éramos chiquitos, pero éramos rápidos, agiliosos y el básquet, la verdad que es un deporte que me gusta mucho, o sea, primero está el fútbol y después el básquet, así que en la escuela jugamos mucho, tenemos muchos amigos y siempre nos gustó mucho el básquet. ¿Sigues jugando ya, no? De repente. No, ya no tanto, sí, un tiro, un rato, pero tampoco tanto como para partidos. Oye, todos ubican a tu hermano, al Meiji, pero tienes dos hermanas también, tus hermanas, ¿dónde viven? ¿Dónde están? Cuéntame un poco. Bueno, mi hermana, la más chica, vive en Dallas, justamente, ella sigue estudiando en Estados Unidos y mi hermana, la que es un año menor que nosotros, está en Mendoza, todavía trabaja. O sea, tienes en Mendoza, tienes en Dallas, dos ciudades donde viviste. Cuéntame de Mendoza, o sea, ¿qué piensas cuando te acuerdas de Mendoza? ¿Cómo es? ¿A qué ciudad se parece de México? ¿Qué tipo es Mendoza? Y Mendoza se parece más o menos a Monterrey. Sí, montañoso, mucha montaña, calor en el verano, mucho calor, en el invierno frío y... Extremos. Sí, sí. Y la verdad que, de que, siempre ahí, de mi infancia, estuve ahí hasta los ocho años, donde decidimos irnos con mi familia, pero Mendoza, la verdad que, estoy orgulloso de pertenecer a Mendoza, de darme una vida, que mi familia me ha dado una vida muy linda y siempre me acuerdo de Mendoza, ¿no? Porque de ahí andan así. ¿Naciste? ¿Todavía tienes tú algún grupito de amigos que desde los siete, ocho años dejaste o realmente a esa edad ya como... No, no, porque obviamente me fui muy joven, muy chico y sí, tengo familia, tíos, tías y... Pero no te tocó la bola de amigos. Pero no, no me tocó muchos amigos, tener muchos amigos. Vamos a platicar un poquito de eso. De Mendoza, bueno, de entrada, en Mendoza, ustedes le iban a River, ¿verdad? O sea, si era cinche de River. Sí, siempre, siempre, toda la vida. Siempre, pero bueno, hay un cambio de ciudad, ¿no? de tu familia donde se van a radicar a Dallas. Hay ciertas anécdotas ahí que me gustaría que me contaras, si te parece. Hay una anécdota que fue justamente en el accidente de las Torres Gemelas, ¿no? Donde tú quieres o te toca ir y al final del día creo que no se puede, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. ¿Qué onda? ¿Qué te conoces? Sí, en realidad, nosotros la primera vez que intentamos ingresar nos deportaron porque o sea, se pensaron que nos íbamos a quedar a vivir y justamente sí, fue eso, ¿no? Y habíamos vendido todo, me acuerdo, mi mamá, mi padre, habían vendido hoy, todo para poder pagar los pasaportes, para poder hacer el viaje y primero se fue mi papá y él sí pudo ingresar. Justamente en ese momento no se necesitaba visa para ingresar a Estados Unidos. Ok. Y bueno, decidimos irnos la primera vez, nos deportaron, o sea, nos devolvieron a Argentina y ahí otra vez volver a empezar, estuvimos un par de meses, un año, no sé cuánto, estuvimos ahí para volver a ingresar y pudimos... ¿Regresar? Pudimos regresar, o sea, pudimos ingresar otra vez a Estados Unidos y bueno, ahí andé, obviamente por situaciones económicas, lo que estaba pasando en Argentina, que no nos estaba viendo muy bien y a mis padres. Decidimos ir a Estados Unidos y después pasó, después de esto pasó lo de las Torres Gemelas, que ahí ya sí necesitaba Argentina ingresar con visa y nosotros nos quedamos a vivir, o sea, como ilegales, o sea, éramos ilegales, vivíamos en Estados Unidos y bueno, tuvimos muchos años viviendo hasta que, hasta que bueno, se dio la oportunidad de poder volver a Argentina para jugar al fútbol y bueno. ¿Siempre en Dallas? Sí, estuvimos en realidad, fuimos por Miami, estuvimos un tiempo ahí en Miami y después nos fuimos a Dallas, estuvimos ahí en Irving, hay una ciudad cerca de Dallas, 30 a 40 minutos y de ahí nos fuimos a Arlington, donde está ahora el estadio de los Cowboys y ahí estuvimos mucho tiempo, ahí fuimos a la escuela, la verdad que los mejores recuerdos. Y Dallas, una ciudad donde había mucho fútbol, yo me acuerdo ir a jugar al Dallas, porque yo jugaba también, comparado, no te vayas a ganar ahí la titularidad. Oye, en Dallas siempre un gran torneo de fútbol, ¿no? Juvenil. ¿Te tocó jugar al Dallas? Sí, me tocó jugarlo con un equipo ahí de regional, ahí de Dallas, que la verdad que el fútbol de Texas, sin duda uno de los mejores fútbol de todo Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Y hay, como te digo, hay muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, donde llevan a sus niños a jugar y bueno, me acuerdo que nosotros fuimos justamente a ver para que nos volviéramos ahí para que pudiéramos jugar en un equipo y vimos a un equipo con las camisetas argentinas y dijimos a ver si podíamos entrar a jugar y somos dos que queremos entrar a jugar y bueno, ahí nos dejaron quedarnos, jugamos y ahí seguimos creciendo y siempre el sueño de a través del deporte, del fútbol, seguir creciendo y bueno, nosotros la mentalidad esa ya teníamos de chico con mi hermano de querer ser futbolistas, obviamente nunca nos obligaron, siempre fue decisión nuestra y la verdad que de Estados Unidos me llevo recuerdos muy lindos porque mis padres, mi madre, todos trabajaban y salieron adelante. Sí, salimos adelante, o sea, mi mamá trabajaba de McDonald's, un subway en los aeropuertos, limpiando aeropuertos, entonces sí, se hizo difícil, pero bueno, todo valió la pena. Valió la pena, hoy en día, después de todo lo que ha pasado, supongo que el esfuerzo de tu familia, de tus padres, ellos son motivo importantísimo, ¿no? de todo que has logrado. yo analizando esta historia de Rogelio Gabriel, ¿verdad? Rogelio Gabriel, que por cierto, te dicen Gabriel, ¿no? Sí, mi familia me dicen Gabriel, sí, para que veas que investigué, para que veas que investigué. Creo que hay varios puntos decisivos en tu vida profesional, uno de ellos es el famoso torneo de televisivo, ¿no? de Dallas, donde era un reality. Sí, parece donde tú ganas, no tú y tu hermano, tú, tú ganas ese torneo, y el premio era que te firmara el Dallas FC, no sucede por la razón que sea, pero supongo que ahí es donde te empiezas a dar cuenta que destacó oficialmente de los demás, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿16? Sí, tenía 16 años. Sí, obviamente, eso se había hecho también en Chivas USA, cuando estaba en Chivas USA, con un chico, Flores, que jugó en Santos aquí, él lo ganó, a él sí le dieron la oportunidad de poder hacer un contrato, y después se hizo en Dallas, justamente en Dallas, para, también, para ver, había mucha gente de cazatalento que veía jugadores y todo, y obviamente muchos participantes, y bueno, terminé ganando yo, yo estuve con mi hermano, y lo gané yo, solo ganaba uno. Justamente en ese momento, en ese tiempo, se empezaba, las fuerzas básicas, se estaban empezando en Estados Unidos, y bueno, el premio fue, supuestamente era un contrato profesional, pero bueno, como teníamos la edad, éramos jóvenes, nos metieron a las fuerzas básicas del FCA. Ese fue el premio. Ese fue el premio. Obviamente éramos jóvenes, pero bueno, uno siempre aspira a hacer las cosas bien, a hacer, aspira más, y bueno, ya en un momento nos dimos cuenta que nos íbamos a tener, o sea, siendo ilegales, con la mano del corazón, éramos ilegales, porque no teníamos, sí, teníamos nuestro ID y todo, pero no teníamos papeles, la verdad. y bueno, decidimos con hermanos irnos a Estados Unidos con 16 años, bueno, pasamos ahí a Inglaterra, fuimos a Inglaterra, fuimos al Chelsea. Porque alguien les dio una oportunidad de ir a una visoría. Sí, sí, un visor ahí, Jorge Alvial, un chileno que trabajaba ahí para, era scouting del Chelsea, y estaba ahí con el FC Dala. Y los vio en un entrenamiento, o fue por lo del torneo que ya te traía. Fue por el sueño MLS, o sea, nos hacían jugar 11 contra 11, y obviamente nos destacábamos con mi hermano, y bueno, éramos jóvenes, jugábamos con chicos de 20, de 25 años, y tú de 16. Ajá, y nosotros de 16. Pero se revuelve ahí las cosas en esa ida a Inglaterra, porque luego había bronca, si regresabas a Estados Unidos, se tuvo que tomar una decisión, otra decisión importante. Tomamos una decisión difícil, importante, de que sabíamos que si salíamos de Estados Unidos, no podíamos regresar a Estados Unidos, entonces con mi hermano nos la jugábamos. ¿Y tus papás de acuerdo? Y mi papá, obviamente querían que termináramos la escuela, pero bueno, solo ya nos faltaba, estábamos en junior high, nos faltaba solo el senior, senior year que se dice, último año de la prepa, ¿no? Y tu papá te decía, acaba, y bueno, nosotros no quisimos, no quisimos, dijimos, no, acá no vamos a tener futuro. Soy el campeón del torneo. Sí, y aparte, más allá de todo eso, nos caían becas de las universidades para poder, para jugar, para poder estudiar y nosotros mucho el estudio, ¿viste? Sí. No, no, o sea, sabíamos que era importante, pero no, era para nosotros secundario, que no tiene que ser así. Ahora, realmente una situación así con mi hijo lo haría terminar la escuela, ¿no? Pero bueno, sabíamos que era esa decisión y bueno, mis padres nos apoyaron y nos fuimos a Inglaterra, tuvimos dos semanas, por el pasaporte comunitario no pudimos quedar porque la verdad que lo hicimos muy bien, jugamos bien, entrenamos, una experiencia muy linda porque nos tocó compartir, en ese momento estaba Drogba, Ashley Cole, Terry, habían jugadores top, top, y también estaba Di Santo, que era mendocino, que argentino, que estuvo ahí en el Chelsea y bueno, él nos recibió muy bien ahí en su casa y la verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Y de ahí, qué sigue? ¿Regresan a Argentina ahora sí? De ahí volvemos a Argentina, no, estuvimos en Buenos Aires, ahí en un equipo de Tigre, de Argentina y obviamente venir de Estados Unidos a llegar a Buenos Aires, un lugar donde nosotros no conocíamos porque no éramos de Buenos Aires, ahí donde dijimos, no, no queremos volver a Mendoza, no queremos saber nada, o sea, no esperamos ni que si nos dijeran si sí o no en Tigre, nos fuimos, nos fuimos porque obviamente fue duro para nosotros volver a la Argentina después de casi 10 años estando viviendo en Estados Unidos. No, no, regresar, y ahí, qué onda. ¿Y ahí te vas a Godoy? ¿O qué? Y ahí nos vamos a Ode Cruz, donde obviamente tengo mi padrino que es técnico ahí de una categoría de un año menos que nosotros, pero estuvimos entrenando ahí hasta que, que bueno, justamente el técnico que teníamos en el FCAL en las Fuerzas Básicas era Oscar Pareja, colombiano, que dirigió aquí, Tijuana, ahora creo que está en Estados Unidos dirigiendo y él nos ayudó mucho, la verdad que él pudo ahí hablar con unos contactos que tuvo en River Play ahí con unos dirigentes para que nos pudieran dar la prueba. Dar la prueba. Oye, pero dime una cosa, antes de esa prueba estuviste a punto de irte a otro equipo, ¿no? ¿En Chile? Sí, 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 obviamente estuvimos ahí a punto de firmar ahí para River, solo como jugadores de Fuerza Básica, ¿no? Y este señor, Jorge Javier, nos quiso llevar a Chile a, bueno, a un equipo ahí a jugar. Pero bueno, justamente antes de subirnos al avión llegamos al aeropuerto no teníamos los permisos de nuestros padres, ¿viste? Que te hacen hacer un permiso para poder viajar sin padre y no lo habíamos olvidado en la pensión de River y no pudimos viajar. O sea, por eso realmente no fue. Yo pensé que hubiera sido el pasaporte que se les había olvidado. No, no, en realidad era por la hoja de permiso. Pero si no es por esa hoja, si sí la llevas, a lo mejor hubieras debutado en Chile y tu historia hubiera sido otra. Sí, o quizás no, o no sabíamos, la verdad que en ese momento no dimos cuenta y bueno, también ese papel hizo gran cosa que nos quedáramos en River y tuvieras la oportunidad. Y tuvieras la oportunidad de poder jugar en primero. ¿Cómo es el destino? O sea, ¿cómo es el destino? Porque tú pudiste haber estado allá en otro lado, te pudieron haber dado el contrato en Dallas y a lo mejor ahí hubiera quedado tu carrera. La vida va encontrando formas. Pero lo importante y lo que a mí me gusta mucho es que has sabido sacarle jugo y provecho a las situaciones que la vida te ha puesto. Y ahorita nos vamos a la etapa actual. Tú tienes 18 años y debutas, ¿sí verdad? Sí. Con River. Con River, sí. Le metes gol en tu debut a Tigre. No, creo que fue el segundo o tercer partido. Pero a Tigre, el primer equipo con el que también está. Sí, con el que me tocó. Y luego, el que sería tu rival muchos años después, el tipo de nombre, ¿no? Sí. ¿Metes gol muy rápido tú de 18 años? Los aparadores y los focos sobre ti. Sí, sin duda a mí. O sea, yo estuve un año ya para 17 que jugué en la Fuerza Básica de River y no terminé el torneo con la Fuerza Básica que me tocó debutar con la primera. La verdad que fue todo muy rápido. No me lo creía, no sabía dónde estaba y sabía que estaba en un club más grande de Argentina que era River y que era hincha y de toda la vida. Entonces, fue todo muy rápido, ¿no? Todo me tomó de sorpresa, todo. Pero bueno, lo único que yo quería era jugar y obviamente en ese momento River estaba en una situación económica difícil a nivel de dirigencia, de puntos, que bueno, después pasó todo el descenso, ¿no? Pero la verdad que yo siempre decía que me tocó estar en un momento difícil en River y sabía que en algún momento tenía las condiciones, la capacidad para poder expresarme como futbolista dentro de la cancha y bueno, la verdad que aprendí mucho eso, ¿no? De siempre estar fuerte en la cabeza y vas psicólogos también porque obviamente todos en el club es tan rápido que... Todos en el club, solo tú. No, bueno, a mí primero que me llegó todo de golpe, muy de golpe, muy... 18 años. Con 18 años y ya haciendo un gol ya la gente te conocía, entonces fue todo difícil. Sí, un gol y ya es el ídolo, ya llegó el Mesías y ya vamos por todo. Sí, sí, la verdad que... La verdad que fue muy lindo, fue una etapa muy linda River y todo me tomó de golpe. Pero seguiste metiendo goles, ¿no? En tu primer, primer, segundo torneo. Sí, sí, ese fue ya el... El término del primer torneo que yo jugué y ya después me tocó arrancar un torneo y bueno, como siempre dije, siempre quería jugar. Jugaba... En ese tiempo jugaba bien pero no hacía goles. Entonces, obviamente, mi falta de madurez. Obviamente, en Estados Unidos yo no entrenaba todos los días. Era distinto como la fuerza básica de la Argentina, ¿no? De ahí, de River, los chicos entrenan todos los días, o sea, viven para el fútbol y te dan de comer, te dan la ropa. Ahí vivías. Ahí vivías, era un profesional pero en modo joven, ¿no? Entonces, sin duda que pasé momentos muy lindos y junto, siempre con mi hermano. Era el combo, sino nada. Ok, ya en ese entonces, en tu segundo torneo ya o desde el primer torneo estaba tu hermano también. No, no, él estaba conmigo sino que a él le costó más debutar como profesional porque obviamente él era defensor y había defensores, muchos defensores y... Pero bueno, él se pudo caer en River. Empezaron juntos. Y después, estuvimos juntos ahí y después a mí me tocó irme de la pensión. Ya estaba en mi casa ahí en Buenos Aires y la verdad que la pasamos muy bien. Encontré una entrevista tuya ahí en esa época de que 18 años acaba de meter gol, la figura y no quiero saber la presión para un niño de 18 años que en Argentina todo el mundo empiece a presionar y luego altibajos y después, ya después de esa etapa en River viene tu primera o bueno, otra prueba en el extranjero. que te vas al Benfica primero. ¿Cómo te fue al Benfica? Bueno, bien. Obviamente fui muy joven. Como decían, River tuve mucho altibajo. Obviamente yo lo tomaba con normalidad sabiendo de que era un momento difícil para jugar entonces yo lo único que quería era jugar y no estaba preparado para tanta presión. Tanta presión. Y aparte había gente muy importante. O sea, ¿quiénes eran los capos? Sí, obviamente tenía el Burrito Ortega, el Pelado Almeida, sin duda que hasta incluso juegues con Gallardo. Sí, obviamente ídolo de River que también... Que tú de 18 años te decías, pásamela Gallardo. Sí, imagínate estar viendo en Estados Unidos a estar jugando, lo veía por tele y estar jugando con ellos no me lo creía, no me lo creía y bueno, y sabía que algo tenía porque estaba ahí algo tenía entonces obviamente hoy los jugadores están más preparados mentalmente, tienen todos los recursos en ese momento no tenía nada entonces sí, después me empecé a estar con psicólogos todo para para saber balancear balancear todo eso del tema de la presión de la cabeza entonces bueno, después de eso me fui a Benfica Benfica pero antes de eso ¿quién te debuta en River? Astrada fue el que te dio la confianza histórico de River muchos partidos la verdad que él me dio la confianza de poder de poder debutar ¿cuándo debutaste? ¿qué onda con tus papás? estaban en Dallas tu hermano estaba contigo ¿cómo lo vivieron ellos? no, la verdad que no lo podíamos creer cuando ya el momento que supe que estaba citado entre los 22 jugadores iba a ir al banco y eso la verdad que me tomó todo de sorpresa y la verdad que no lo podíamos creer fue algo un sueño un sueño que se hizo realidad y mi familia estaba toda en Estados Unidos estaban todos en Estados Unidos y yo estaba con mi hermano y la verdad que fue un sueño increíble y luego te vas a Portugal al Benfica ¿cómo te fue a Portugal? ¿cómo es Portugal? ¿te gustó? ¿lo sentiste raro? ¿cuál fue ese choque de cambio de ciudad? no, la verdad Portugal me encantó una Lisboa estaba en Lisboa una ciudad muy linda se vive muy bien se come muy bien el clima muy lindo obviamente fui muy joven fui con la idea de aprender de madurar de madurar de seguir creciendo como futbolista sabiendo que había hecho las cosas bien en River más allá de si jugaba bien o mal jugué más de 100 partidos y la verdad que eso era algo algo importante para mí entonces llegué a Benfica ahí con creo que fueron 22 años no me acuerdo cuándo tenía y era joven y fui con la idea de aprender de aprender y por primera vez te separas de tu hermano por primera vez me separo de mi hermano sí él se quedó en River y ahora ya lo sabíamos que en algún momento nos íbamos a separar porque el fútbol es así él siguió en River cada uno sigue su carrera y él siguió en River después le costó debutar pero después hizo cosas muy buenas ganó todo en River y sin duda que tomó una decisión muy linda a ver y vamos a dejar claro ustedes son gemelos o sea la misma bolsa es que yo tengo cuates pero son niño y niña entonces ellos mis hijos o realmente el doctor me dijo son partos son ¿cómo es? partos cuates gemelos algo así o sea si estás de la misma bolsa son gemelos gemelos pero mellizo ustedes le llaman al cuate claro acá somos cuates allá son mellizos eso es para dejarlo claro pero somos en realidad gemelos de la misma bolsa de Portugal te vas a Turquía directo ¿cómo te fue en Turquía? sí bueno la experiencia sí fue difícil fue raro porque obviamente otra cultura otra religión el idioma el idioma pero bueno sabía ahí que iba a jugar que el técnico me había llamado me dijo quiero que que venga a jugar y lo tomé como una tomé una decisión dura difícil pero bueno sabía que de eso iba a lograr algo entonces la verdad que jugué todos los partidos hice goles creo que fue una experiencia creciste maduraste sí maduré mucho y y bueno sabía que tenía que hacer las cosas bien para poder seguir yo mantenerme porque en el deporte en todos los deportes lo difícil es mantenerse no llegar no llegar si llegar llega obviamente que se lo propone todo pero después mantenerse no es fácil entonces lo tomé de esa manera con muchas responsabilidades fui con con mi esposa y la pasamos muy bien ahí bueno ahí queda embarazada mi mujer tú con tu mujer te casas en tu etapa en Benfica sí sí pero yo la conocí a mi mujer ahora por un compañero tuyo no sí sí hermana ajá hermana de 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 mi muñeca ajá sí entonces la conocí ahí así en River estando en River y así que ya llevamos muchos años la anécdota también hablando de este tema que por cierto lo vi en tu entrevista con la June en su programa es que tú y tu hermano están casados con hermanas sí eso es chistoso la verdad eso no es tan común no gemelas no cuatas pero sí hermanas se llevan un par de años pero facilitan mucho las reuniones familiares y facilitan mucho ahí todo el tema pero bueno a lo que iba tú te casas y te casaste ¿en dónde te casaste? ¿en Argentina? en Portugal ahí hicimos la boda todo para para que ¿y quién fue a tu boda? amigos de Argentina sí compañeros de Dallas en ese momento estaba bueno Anzo Pérez que está en River ahora Toto Salio Garay que estuvo en Real Madrid la verdad que la pasábamos bien éramos muchos argentinos y vivíamos bien la pasábamos bien comíamos asado y la pasábamos linda y dime una cosa al casarte te ayuda en la madurez de poder mejorar tu vida como profesional o sea si a ti ese apoyo realmente te complementó a lo que venía sí sí a mí sin duda del momento que me puse novio con mi esposa siempre fue ella siempre me guió obviamente yo no era tan tan tanto salir ni nada de eso sino que sabía las cosas claras que yo quería de seguir tus mentes manteniéndome como futbolista como profesional y mi esposa me ayudó mucho más entonces la verdad que todo lo que soy también se lo agradezco a ella porque me ha sabido llevar me ha sabido guiar y me ha aguantado los viajes y ir a Turquía en un momento difícil donde y luego y luego a Monterrey ¿qué? sí a Monterrey ¿qué es eso? sí sí así fue así fue en el momento que le dije mirá está esta opción de poder ir a Monterrey y bueno googleé ahí Monterrey y ve cosas no muy no sé si se puede decir pero cuatro colgados ahí los colgados dice ¿a dónde vamos a ir? me decía y esa también una vez enérdota que yo hice la fiesta también en la Argentina un viernes un sábado y el lunes me tenía que presentar y me querían hacer viajar y me tenía que perder la fiesta entonces dije no por favor mirá que esta fiesta la tengo hace mucho hace mucho la tenía ya paga todo entonces me hicieron bueno pude estar ahí con mi mujer con mis familiares con mi familia todo y hasta que me tocó viajar acá pero la pregunta del millón ¿a quién se le ocurrió traerte a ti del club de Monterrey? bueno estaba en ese momento el representante que tenía me había dicho que había una opción muy buena de venir a México un club grande que económicamente era muy fuerte que aspiraba a muchas cosas cuando me dijeron de México obviamente a mí nada me movía o sea no es que no me movía sino que yo ya conocía yo estando en Estados Unidos veía el fútbol mexicano conocía a todos los jugadores entonces en Dallas te tocó convivir con muchos mexicanos con muchos mexicanos veíamos el fútbol mexicano o sea ¿a quién le ibas? ¿a quién le ibas? no, no no tenía no tenía sino que me gustaba ver el fútbol la verdad que muchos jugadores me tocó ver Contamo Blanco desde el 2000 a partir del 2000 hasta 2009 que yo 2008 que yo vuelvo a Argentina vi mucho fútbol mexicano entonces te tocó ver la selección de Javier también sí sí vi al Bofo Autista el Cabrito el Cabrito Ariano entonces sí conocía yo yo conocía el fútbol mexicano entonces eso me hizo se me hizo más fácil a mí al llegar sabía dónde venía sabía que venía un club grande donde aspiraba muchas cosas y es que es algo que yo quiero entender o sea tu representante alguien le avisa alguien del club le dice consígueme ofréceme delanteros con destaca de este perfil porque el entrenador quiere un perfil así o el entrenador dijo consígueme a ese jugador y pues vean a través del manager de los músicos ¿cómo sucedió en tu caso? y sí bueno yo ya teniendo la experiencia de cuando fui a Benfica que no me tocó jugar mucho obviamente era joven después tuve la experiencia en Turquía y le dije a mi representante si es verdad que me quede el técnico quiero que me llame y yo el turco en ese momento estaba el turco el turco Mohamed no lo conocía lo conocía por nombre sabía quién era todo pero nunca había hablado con él y le dije a mi representante y le dijo decirle que me hable y que me diga que me cuente de su propia voz te quiero acá quiero que venga y que acá vas a jugar vas a pelear por un puesto bueno y esa experiencia ya la conocía entonces cuando me llamó el turco le dije bueno me gusta que me hayas llamado todo ¿te habló de la nada o te dijeron te va a hablar hoy a las 9? no no me habló a un horario y yo estaba en Turquía me acuerdo y me dijo venite que acá vas a tener oportunidad ya te conozco obviamente me conocía al fútbol argentino y después hay una anécdota después de 3 4 años viajamos para Argentina con el turco en el mismo avión y me dice vos sabés que estaba entre vos y Vergesio otro jugador que jugó en Atlas aquí estaba entre ustedes dos me dice y me decidí por vos porque bueno primero que eras más joven y porque corrías mucho me decías menos mal que no me trajiste porque era goleador así jodiendo jugando ahí en el avión la verdad que el turco es una gran persona la verdad que lo aprecio mucho él me ha dado la vida me dio la vida y confió en mí en un momento donde quizás estaba un poco desaparecido en el fútbol turco y bueno y gracias a él soy lo que pues no cualquier cosa eres el máximo goleador en la historia del club donde para que alguien iguale ese ese número es dificilísimo si ya decíamos de chupete eso decíamos no para que alguien alcance de chupete imagínate si si obviamente bueno hablando de eso del momento que vine acá sabía que era una oportunidad muy importante para mí nunca y no la no la quería hasta aprovechar entonces a base de esfuerzo de todo hoy soy lo que soy no y empezaste bien aparte empezaste bien porque fuiste el primer aunque el del cachorro fue el primer gol en el estadio pero tú fuiste el primer gol oficial no si creo que si en torneo de liga o el primer juego de liga entonces ahí ya empezaba bien el agurio después de tantos goles después de la la marca no superar a un histórico que nos dio tantas glorias al ver lo que hizo chupete con el club después de una época que no no ganábamos tanto tantas cosas desde lo de pasarela llegar a selección que ha pasado por tu cabeza en modo de agradecimiento o sea en qué momento estás ahorita mentalmente porque aparte los éxitos también llevan mucha presión también llevan más críticas porque en buena manera la selección creo que en este año eres el mexicano con más goles en la liga o sea todas las críticas tienes argumentos en base a hechos regreso a lo primerito que te dije cuando empezamos esta plática nadie te regaló nada ni un entrenador ni un manager ni un patrocinador nadie siempre creas donde está ahorita tu cabeza en agradecimiento decir ya llegué a esa meta vienen muchas cosas más por cumplir todavía eres joven si si sin duda como decir ya al llegar aquí yo vine preparado sabía que también al llegar aquí iban a haber críticas quien es este jugador quien es fulanito entonces yo sabía que era una oportunidad para mí que no podías aprovechar y a base de esfuerzo como decimos nadie me regaló nada vine vine con muchas críticas y a base de goles de esfuerzo de buenos resultados de de perder el torneo porque me tocó llegar acá y perdimos dos ligas y hoy gracias a Dios hoy estoy agradecido a este club a a su gente que y bueno al país al país México que me ha dado la oportunidad de poder jugar para su selección que algo o sea habiendo tantos jugadores buenos es algo difícil y y siempre voy a estar agradecido a este país a México porque me ha dado un hijo mexicano le ha dado una buena vida a mi familia a mí y como siempre digo la verdad que es difícil lo que he logrado y y voy a estar agradecido de por vida a la gente al club y quiero seguir haciendo cosas quiero seguir haciendo historia y y mi mente está preparada para todo como decimos para la crítica para los halagos para todo entonces no me creo el mejor cuando me salen las cosas bien y no me creo el peor cuando no me salen las cosas entonces esa estabilidad balance ese balance lo he sabido llevar yo como profesionales para practicar para que mi mente funcione y y voy a estar siempre agradecido y muy cerca de abrir la puerta de un mundial imagínate o sea ir un mundial representar este país que nos hace falta también glorios mundialistas con una buena asesoría de Javier y ¿dónde te ves? Sí, sí obviamente me veo en el mundial obviamente yo sabía dónde iba a meterme que era la selección mexicana a veces con muchas críticas no de ahora sino de siempre toda la vida entonces veo mucho futuro la verdad que los muchachos que están hay mucha calidad obviamente yo no soy el salvador para seguir creciendo en el mundial tengo la misma ilusión de todos los muchachos ir al mundial y de pasar ese quinto partido y hacerlo y hacerlo bien y seguir y con una base de Monterrey imagínate que lleguen como va el equipo va a ser la base de la selección estaría muy bien llegar con todos tus aliados ¿no? Sí, sin duda sin duda la verdad que como digo hay mucha calidad hay muchos jugadores que tienen mucha personalidad para jugar y sería un sueño para mí poder ir al mundial estamos ahora en la eliminatoria lo estamos haciendo muy bien quizás mi primera eliminatoria no me fue muy bien pero sé que mi mente está preparada para todo y eso es lo importante lo que yo quiero recalcarle a los muchachos a los chicos a los niños que a veces las cosas no te salen como uno quiere pero no puede dejar de confiar en uno mismo tiene que cada uno confiar en lo que es en lo que tiene en lo que ha hecho en lo que pueda ser y seguir creciendo como profesional como jugador como persona que es lo más importante y no caerte a base de una crítica a base de cosas que hoy es muy normal criticar que siempre va a haber críticas y más ahora en las tecnologías ahora nuestros hijos como decirles que el famoso hate el famoso detrás de tras bambalinas gente criticándote que a veces un comentario te puede atacar como si te lo estuviera diciendo una persona querida pero realmente es alguien que se está desahogando son ustedes o figuras públicas donde tienes que entender que a veces siempre va a haber obviamente no soy un robot a mí si me critican me puede llegar a doler un rato pero ya después la vida sigue la vida sigue hay que siempre para adelante hay que ir para adelante confiar en uno que eso es lo que me ha yo creo que eso es lo que me haya a mí traído a estar o haber llegado a este lugar por la mente fuerte que he podido lograr de estar bien de mente fuerte fue mente fuerte y una vez que empiezas a agarrar confianza los resultados empiezan a dar siempre llegan los resultados cuando más estás en una racha de confianza en un momentum en el famoso momentum donde vas y los resultados salen los goles en lugar del poste para afuera hay poste para adentro y tus compañeros igual contigo se gastan son rachas son rachas exacto me gusta a mí cerrar esta charla voy a empezar a recapitular esta hermosa historia de tenacidad esta hermosa historia de romper barreras de romper momentos difíciles altibajos y llegar a un buen puerto es una historia la verdad muy padre tu historia la verdad creo que es un ejemplo para muchos jóvenes y bueno en redes sociales siempre pongo ahí a ver aquí estoy qué preguntas entonces ahí medio escogí algunas preguntas algunas me dió me causó mucha gracia una decía ¿quién te enseñó a aventarte chilenas? no bueno la chilena es un recurso que un delantero tiene cuando no puede definir o poder concretar siempre uno quiere hacer goles chilenas es un gol soñado y bueno ya me ha tocado hacer un par bueno no un par el más importante el más bonito en el último minuto en la final increíble ese gol sí sin duda salió porque salió obviamente es un recurso donde me toca definir tratar de ejecutar y a veces entra a veces no entra y esta vez en una final entró y un gol soñado un gol soñado que todo delantero le gustaría hacer y sin duda fue una diferencia en una final de liga contra américa que fue de loco el último minuto la verdad que fue un gol soñado no a ver es que como debes de tener fría la cabeza para que en el último minuto digas una chilena porque no seguro y que la metas al ángulo a Ochoa sí sí como te digo hay muchos condimentos en una final al último minuto el estadio explotaba no me di cuenta en el momento que entró el balón hasta que la gente gritó porque yo estaba de espalda en el piso tirado y bueno era mi primer gol en una final después de tanta haber jugado que no se me daba esa estadística de no poder marcar en la final pero bueno se dio lo más importante que se pudo se pudo ganar esa final y bueno después de tantos años que pasó que ganamos esa final la verdad que fue muy lindo y obviamente va a quedar en la historia de mi corazón y de mi vida pero tú las practicas entonces tú o sea si tienes como tu sesión de chilenas para entrenarlas porque no todos le salen no no obviamente pero no es que me pongo sino que en el momento 4, 4 y media sesión de chilenas si me sale o sea si me viene un balón arriba si trato de tirarla como en otros partidos lo he hecho me ha salido mal pero bueno nunca nunca dejé de intentar si porque llevas varios aparte otra pregunta que no entendí yo pero seguramente tú ¿qué es el Puyi o eso? es un juego de si un jueguito de que bueno jugamos con Miguel jugamos con Miguel Ayun con Maxi mesas jugamos y que eres bueno si bueno me gusta jugar la verdad que obviamente la concentración estamos encerrados y algo para divertirme para despejar la mente si claro es como un Fortnite pero en dispositivo en iPad así que la pasamos bien la verdad que hablamos no matamos a nadie pero es que es muy tedioso estar viajando tanto quien es tu compañero cuarto ahorita por ejemplo ahora Maxi ahorita es Maxi y ahí juegan y jugamos y la verdad que la pasamos muy bien tomamos mal es muy linda la verdad otra pregunta bueno una muy típica que preguntaron varios es que cuando se te va a hacer jugar otra vez con tu hermano sería un sueño ¿no? esa etapa en River no la disfruté mucho porque tanta presión muy chico y estaba con él entrenaba con él y no lo disfruté mucho en ese momento y hoy me arrepiento de no poder haber disfrutado ese momento entonces quizás en el futuro ojalá nunca sabes quizás aquí con este escudo imagínate podemos hacerlo realidad así que sería changuitos sería muy lindo obviamente mi hermano ahora está y para que las hermanas ya estén juntas otra vez así que vamos a ver ojalá se pueda dar creo que no es imposible él ahora está de afuera y vamos a ver en unos años yo creo que se puede dar eso es bueno oye por último muchos preguntaron que si te gustan los claxons no es cierto no oye ¿qué música te gusta? ¿tú qué oyes? me gusta escuchar todo reggaetón cumbia banda y de argentina alguien que nos recomiendes música me gusta mucho la música santafecina Leo Mateoli que en paz descanse música santafecina es como una cumbia así colombiana la verdad que es muy lindo me gusta eso ¿y escuchas antes de jugar algo en particular? sí me gusta el hip hop también en inglés el rap todo eso porque bueno viví en Estados Unidos y sí me gusta la verdad que toda la música depende no el momento depende que se necesita y escucha entonces eso me motiva me despeja la cabeza y me hace bien buenísimo hermano ¿quieres ser el máximo goleador de la historia de Reggio Montana? yo creo que sí la verdad que no es algo que que me propongo obviamente dejo que todo fluya y obviamente me quiero quedar muchos años acá me quiero retirar acá y creo que tengo muchos años para poder seguir haciendo gole para poder darle alegría a la gente y sin duda que lo quiero hacer está cerca hermano está cerca este programa este podcast se llama Corazones de Muy Buena Ley como lo dice el himno y el objetivo es platicar a conocer un poco el corazón de alguien más de un jugador que a veces lo que vemos en prensa es el análisis del juego o algo así quiero de parte de toda una comunidad de Rayada agradecerte por ser un corazón de Buena Ley por representar bien nuestros colores por llevar este equipo a buen puerto por todo lo que has logrado por representarnos como mexicano también de corazón muchas gracias gracias también por esta plática me llevo muchas cosas muy importantes que analizar y creo que la gente también va a valorar el que te hayas abierto con nosotros te agradezco gracias por ser un corazón de Buena Ley te deseo un gol de chilena en la final del mundial te deseo dos o tres campeonatos ahí viene uno próximamente la conca viene la liga deseamos muchos éxitos te los mereces y pues gracias hermano muchas gracias a usted el placer es mío poder abrir un poco el corazón que como decimos a veces nos ven como jóvenes jugadores futuros pero bueno somos personas también tenemos sentimientos y para mí un honor poder estar acá y poder hablar un poco de mi vida de todo lo que he pasado y muchas gracias ahí hermano en esa cámara muchas gracias a toda la gente a gente de México del club de la institución la verdad que siempre el apoyo que me dan a mí a todos lados que voy a jugar muchas gracias y por siempre el apoyo a mi familia también y bueno hay que seguir creciendo y le mando un saludo eres grande hermano gracias muchas gracias amigos esto fue un capítulo más del podcast corazones de muy buena ley con Rogelio Gabriel Funes Mori gracias por compartir compártanlo mándensela a toda la comunidad rayada a toda la comunidad futbolera porque este capítulo debe llegar a muchos oídos y muchos ojos muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y nos vemos pronto en corazones de muy buena ley ¡Pow!